Esto es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Estamos aquí, bienvenidos sean todos a esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Yo soy Michael Ramos, pues aquí un humilde invitado más a este podcast para que tenemos ahora una edición especial porque vamos a entrevistar a un personaje de casa, un personaje que nos ha acompañado desde que esto se llamaba Jornadas de reapropiación y bueno, afortunadamente pues se ha querido compartir su quehacer artístico y sus enseñanzas con nosotros. No vamos a decir el nombre hasta que nos toque presentarlo, pero bueno, me acompañan, además de la productora Daniela Garrido, la zona fifí de Tepoztlán, me acompaña Carla Treviño, Carla González Treviño, no sé por qué me como el González, pero Carlangas, ¿cómo andas? Tú estás en la Narvarte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que también eres medio fifí, ¿no? También eres medio fifí. No, no. Aquí en esta alcaldía sí se creen, pero no lo son. Pero sí, hola y pues, qué chido. Te lo cuente como siempre, Carlita, la trajimos aquí para que hablara y hablara y de repente se le apaga la pila. No, pues es tan padre que justo el invitado de hoy es prácticamente alguien que también, como le llamarían, de casa. Y yo creo que todas las trayectorias son importantes porque al final de cuentas son viajes que cada quien emprende y nos cuentan, o sea, al final nos cuentan algo y seguramente vamos a conectar con algo, ¿no? Y en este caso yo creo que el viaje de este... ¡Ay, ya, decíme, no creo que! Ya, dilo, dilo, tú preséntalo. Del queridísimo Antonio Bundt, pues bueno, el Master Bundt, pues yo creo que va a ser muy chido conocerlo porque al final de cuentas no es alguien que se lande ahí pasando, platicando, yo hago esto, yo hago aquello. Y entonces es una buena oportunidad para conocer mucho más de la chamba que ha estado haciendo el querido Bundt. Sí, digo, si no nos damos como a nosotros, ¿quién? O sea, no vamos a esperar... No vamos a esperar que vengan otros podcasts de otras cosas experimentales a entrevistarnos. Entonces nosotros nos vamos... A pesar de que la productora estaba en contra, votó en contra... Pues sí, nosotros no estamos a favor de los cebollazos. Exacto. Entonces, Maestro Bundt, pues bienvenido a tu programa. Muchas gracias y sí, gracias por el cebollazo, pero pues sí, siempre es un gusto poder compartir de lo que uno hace y si de algo sirve, pues con mucho gusto. Aunque a la productora nos haya dicho que no, pero bueno, este... Pero pues... Pues así va a querer revelar, entonces... ¡Mua! Este... Deja, deja, al rato va a querer que le compartas... Eso fue amenaza, Bundt. Te digo, al rato va a querer que le compartas tus secretos estenopeicos, y ahí es donde se va a dar de tope. Pero bueno, entramos en materia. Maestro Bundt, maestro Bundt, pues gracias por aceptar la invitación tan amable y agendada de tanto tiempo para poder entrevistarlo, porque bueno, usted siempre entrevista en este programa, y sus fans que generó a lo largo de su café con Bundt, pues seguramente extrañaban saber en qué andaba. Pero antes de llegar a ese punto, nosotros que lo conocemos bien, sabemos de qué pie cojea... No, no es cierto, pero bueno, pues tú dabas clases, ¿no? Tuviste clases muchísimo tiempo en la Universidad de Insurgentes. De hecho, hay un aula que lleva tu nombre, el aula audiovisual Antonio Bum. Creo que ya no. Y por lo que me das... Ah, ya le cambiaste. Creo que ya no, pero bueno, no sé, hace mucho no me doy una vuelta por allá, pero... Creo que ya no, pero bueno. Ok, bueno, díganme... Pero la hubo, la hubo, la hubo, la hubo, la hubo. O sea, usted, fue usted tan importante para esta escuela que lo nombraron así. Pero bueno, lo que me contabas es que desde prácticamente que empezaste a dar clases, tenías como esta sensación y esta idea de dar clases no comunes ni corrientes. ¿De dónde te viene este deseo de salirte de la caja, de hacer cine distinto, de explorar otras alternativas para contar historias, ¿no? La verdad es algo que siempre me he preguntado, bueno, ¿en qué momento el maestro Bum, yo creo que se cayó cuando era chiquito, se les caían las escaleras o algo le pasó, que ve el mundo de una manera distinta, ¿no? Y por supuesto el cine, entonces eso, cuéntanos, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo te diste cuenta que esto estaba padre incursionado por ahí? Yo, yo creo que, yo creo que, o sea, son como, como, como varios factores porque cuando era joven y bello y tenía cabello como en los noventa más o menos, principio de los noventa, que, que, que empecé la licenciatura, una licenciatura que no me atraía como mucho, pero aún así tenía como la intención de, 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 del cine, siempre traía como, como la intención de, de, de dedicarme a algo así, pero yo no tenía como la plena conciencia de que algo así como que se hacía, ¿no? Como que lo imaginaba como una especie de ventana a otros mundos y como que era algo que me apasionaba enormemente, que me daba mucha emoción que me llevaran al cine, sobre todo mi mamá y uno de mis tíos, eran pues los que me, me llevaban al cine de manera pues más o menos constante, entonces yo no tenía como muy a, muy a, como muy, muy clara, como qué hacía o cómo era el quehacer del, 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 del cine, entonces yo oía cosas como director o como efectos o como cosas así, pero no tenía como la plena conciencia de que, de qué hacía cada personaje. Yo creo que ahí fue donde me empezó a, a, me empecé como a ir a otro, hacia otros, hacia otros derroteros, porque pues finalmente no sabía, al no saber qué hacía cada uno de estos personajes, pues entonces tenía yo la intención o la, el interés de, de hacer algo, pero no sabía bien a bien como cuáles eran los puestos, ni, ni qué se hacía, ni cuál era esa jerarquía, entonces pues yo creo que eso también me, me, me llevó como a no tener estos prejuicios de que cada uno tiene que hacer como una tarea, sino que más bien pues fue como, como, como un descubrimiento a tal vez empírico, entonces pues bueno, finalmente yo creo que, yo creo que eso fue como una de las, de las, de las cuestiones de por qué me gustó como, como irme hacia, hacia otras cosas, hacia otras maneras alternas de, de hacer, del hacer, ¿no? Porque finalmente, pues en la licenciatura vi muchas cosas sobre el cine, entonces, pero siempre me, me, o sea, siempre como que me, 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 me quería ir y desviar de estas cuestiones como meramente, eh, industriales o jerárquicas de manera así como muy vertical, nunca me interesó como gran cosa la cuestión industrial, nunca me ha gustado estar como con un montón de gente, entonces siempre leía yo en la licenciatura, eh, artículos, obviamente pues no había, no había internet, pero trataba de buscar artículos, buscar, eh, eh, libros que me dieran a entender como, como podría hacer yo algo sin depender necesariamente como de estas estructuras institucionalizadas, y entonces lo que me interesó muchísimo fue como este gran, gran movimiento del cine independiente, sobre todo de los Estados Unidos, entonces, pues ahí empecé a leer cosas que no tenían como mucho que ver con una cuestión meramente industrial, entonces empecé a leer sobre John Sayles, sobre David Lynch, obviamente, eh, entonces, eh, cuando llegó también el tiempo de, 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 de elegir la, la, el tema de tesis, pues entonces también empecé a buscar por dónde podría ser como, como estos temas y cuáles podría ser mi, mi interés, y entonces por ahí empecé a, 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 a ver que, que, que existía parte de lo independiente, que más independiente podría ser que el cine experimental, y entonces por ahí empecé a buscar y, 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 y a indagar en dónde podría quedar como toda esta cuestión de lo, de lo independiente, y entonces, pues por ahí me enteré del, del, del taller que, 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 que impartía Naomi Human en, en el centro de la imagen. No, no, no me, no me, no me pude meter porque ya estaba empezado y aparte como que ya, 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 este, ya estaba como cubierto del cupo del, del, del taller en ese 1987, y aparte tengo como una manía con las fechas, ¿no? me acuerdo mucho de muchas fechas y de años. Entonces, eh, no me pude, no me pude meter a ese en, en, en 97, pero, pero hubo otro, otro taller que impartió Jesse Lerner en el mismo centro de la imagen, y entonces ahí fue como donde empecé mi descubrimiento. Al año siguiente ya pude cursar el taller de Naomi, eh, entonces, pues ya, ahí empecé a ver como todas las, las posibilidades que tenía también un cine que no necesariamente, pues, está buscando presupuestos, que no necesariamente está buscando un montón de personal, sino que más bien, eh, valga la redundancia, es un cine más bien de expresión personal, que se puede hacer como, 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 como de manera muy, muy independiente, y de manera muy, eh, pues hasta cierto punto económica, ¿no? De que no necesitas como tantos recursos. Entonces, ese yo creo que fue como mi primer acercamiento, y como la manera que me pareció más acorde a mi personalidad, a fin de cuentas, ¿no? Órale, pues mira, bueno, antes de, de continuar, aprovechamos para mandarle un saludo a Naomi, bueno. Por supuesto. Esperemos que, que esté bien, y le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, la, la queremos mucho, la admiramos, y, y, y aquí andamos pendientes de ella. Y, y bueno, Carla, tú tenías algo que preguntarle, vi que levantaste la mano. Y, y ahora, y ahora yo no soy el que hace preguntas incendiarias, porque pues no estoy entrevistando yo. No, ¿sabes qué? Tiene que ser Daniela, porque como no quería que te entrevistara. Ah, sí, sí. Sí, sí. Tiene que decir. Yo no dije nada, yo no dije nada. Ojalá, ojalá, ojalá que, ahora ese va a ser el chisme, ese va a ser el chisme del, 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 del cine experimental, del podcast. Entonces, espero que prepare una pregunta de esas que normalmente hacía yo. Entonces, venga. Para la siguiente ronda, para la siguiente ronda. Sí, por supuesto, sí, tú piensa. No, a ver, tú espérate, cuando menos lo esperes, le va a caer. Así como, ok, me parece bien. Yo, yo, yo no me aguito. Entonces, entonces, Carla. Sí, bueno, pues, ¿por qué, por qué decir? Bueno, o sea, a mí me llama siempre la atención, cuentas así, estudié una carrera que no me gustaba y así, ¿no? Y entonces, ¿por qué estudiaste eso? O sea, ¿qué fue lo que, por qué no elegiste llevar otro camino? O al final de cuentas, tal vez eso que estudiaste, que todos sabemos que no, pues, te dio alguna herramienta también de algún modo, ¿no? Para, para, pues, lo que haces ahora, aunque haya sido en su momento algo que decías, o lo odiabas así, tal cual. No, 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 pero... Es que, yo creo que corte y confección y la carrera de modisto que cruzó, que cruzó, no, 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 no tenía nada que ver. Era modisto de señoras, este... A mí se me hubiera dado. No, 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 por supuesto que, por supuesto que me dio herramientas. Yo creo que cualquier tipo de estudio le puede sacar algo si estás como receptivo, ¿no? Entonces, había cosas, había materias en la carrera, que fue comunicación y relaciones públicas. La universidad latinoamericana, que la cursé, pues, medio de noche, fueron cuatro años, pero, pues, yo, estudiando relaciones públicas, es como, como el oxímoron, como más, más impresionante que hay porque, pues, bueno, finalmente todo ese tipo de materias, la verdad es que, pues, todas las materias, y ahora ya lo digo abiertamente, porque, pues, no tengo ningún, como, como reparo en ello, pues, todas esas materias prácticamente todos los semestres era lo mismo, ¿no? Y entonces era como mucho de sentido común, aunque es cierto también que el sentido común es del cual carece mucho el ser humano, pero, bueno, finalmente yo me parecía que eran más materias como de sentido común, como de organización, como de logística, que realmente no necesitan una carrera. Pero es cierto que lo que dices es bien, bien cierto que hay cosas que uno estudia que te pueden dar herramientas. Entonces, finalmente me llamaban muchísimo la atención, pues, obviamente las materias que tenían que ver como con lo más práctico, con las cuestiones que tenían que ver con producción. Producción, televisión no era así como mi hit, pero, pues, obviamente me apoyó un montón. Producción de televisión, producción de radio, me apoyó también, pues, obviamente las materias que llegué a cursar acerca de cine, de la historia del cine, de apreciación, de producción. Ahí vimos, por ejemplo, producción de documental. Entonces, pues, obviamente todo eso me funcionó. Y además, durante la licenciatura, en el primer semestre, pues, llevábamos fotografía. No existía la fotografía digital. Entonces, pues, lo primero que vimos, prácticamente la primera o segunda semana de la carrera, pues, lo que vimos fue la fotografía. Y empezamos justamente a ver fotografía estenopeica. Entonces, hicimos ahí la cajita, la clásica latita de cartón de la avena del viejito. Y entonces, le pusimos papel y todo esto. Y a partir de ahí me quedé enamorado de las posibilidades que tenía la cámara estenopeica, cosa que hago hasta la actualidad. Entonces, yo creo que hubiera llegado eventualmente a ello, pero, pues, bueno, tampoco, yo creo que hubiera llegado de manera completamente diferente. Pero, obviamente, pues, la carrera me, digamos que me reveló, valga la redundancia, diciendo como muy mágico el término. Pues, bueno, la carrera me reveló ese gusto y ese interés por la cuestión material de lo que se puede hacer con la fotografía estenopeica, que me parece, francamente, demencialmente interesante. Entonces, y lo sigo haciendo y son cosas que sigo disfrutando un montón. No quería estudiar porque estaba yo como más bien esperando como estudiar en una carrera, una licenciatura. O es más, ni siquiera pensaba estudiar. Yo quería así como institucionalmente irme como a la gran escuela de la vida, que es la Rolando Calles o algo así, ¿no? Entonces, lo que me interesaba más, o sea, yo quería ser escritor cuando estaba en la secundaria, en la prepa, pero finalmente cuando empezaba a escribir sentía que algo le faltaba, ¿no? O al menos desde mi perspectiva, algo le faltaba y justamente me costaba mucho de escribir imágenes o de escribir algo que te generara realmente una imagen como yo quisiera que el lector la pudiera ver. Y escribir es algo que me entusiasma. De pronto tengo como ratos así como que podría escribir algo, escribo de muy, de manera muy, como muy esporádica. Entonces, pero es algo que me gusta, que me gustaba mucho como para dedicarme a ello, pero tampoco tenía la conciencia de que para eso no se tenía que estudiar, ¿no? Entonces, pues a instancia de mis padres que me estuvieron así como dando lata y así como diciendo, oye, y no vas a hacer nada, y no vas a estudiar nada, y no quieres hacer esto, no quieres hacer el otro. Entonces, pues ahí fue como que dije, ay ya, sí, esta que está aquí es la que más se parece, ¿no? Entonces, pues, así fue un poco como llegué a la carrera de comunicación. Ahora entiendo por qué eres un cibarita hedonista. Pues últimamente he sido más donista porque, pues, como trago, porque qué bárbaro. Uno no tiene como mucho que hacer durante el confinamiento, pero bueno, así está la cosa. Oye, pero, por ejemplo, o sea, tú empezaste a experimentar así onda visual y todo. O sea, como que en qué época, o sea, tuviste algún momento de un parón, así que dijeras, no hice nada, y de repente te da como una especie de iluminación de, oh, creo que es mi momento de empezar a crear. O sea, no de iluminación acá, si no me refiero, se te prende el foco, pues, ¿no? Y este, oye, que dices, ya no estoy haciendo nada de lo que yo quiero y la neta lo que quiero es hacer es esto, ¿no? Y no lo estoy haciendo por X o Y. O sea, si tuviste algún momento así y después te siguió, ¿o qué onda? He tenido varios momentos en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el primero de esos momentos. De pronto estaba como muy casado con la idea de hacer un cine de ficción, como muy igual, alejado de lo industrial, alejado de lo convencional. Y entonces, por ejemplo, en algún momento, hacia finales del, ahora sí que a finales del siglo pasado, se oye así como muy, muy de Tolstoy, una onda así, ¿no? Como a finales del siglo pasado, este, como de novela rusa, no sé. Entonces, yo, como 97, 98, yo me puse como a estudiar en varios cursos, en varios talleres que daban, o sea, tanto taller y curso que me pudiera funcionar, pues, es lo que, lo que cursaba. Y entonces, empecé a cursar talleres de los pocos que hacía el CUEC en esas épocas, empezó a dar una racha como de talleres bien interesantes y cayó a mis manos y empecé a investigar sobre la, obviamente, la nueva ola francesa conocida. Y cayó a mis manos algo sobre Romer, un artículo sobre Eric Romer, y me interesó muchísimo la idea de, de, de poder, de poder hacer cine con muy poca gente, con muy poco presupuesto. Y realmente Romer filmaba como quería y de manera como muy, muy independiente. Pero de todos modos tenía un presupuesto, pequeño, pero lo tenía. Entonces, yo estaba como muy casado con esa idea y seguía tratando de pensar en dónde puedo integrar las cuestiones experimentales o en dónde puedo, en dónde pueden encajar lo que había aprendido en el centro de la imagen, dónde podía encajar con esto. Entonces, pensaba, bueno, es que si puedo hacer un revelado de todo esto y luego transferirlo con mis propios medios. Pero bueno, finalmente había como muchas limitaciones en la época y entonces la, la iluminación llegó, digamos, hacia finales, principios del, de, de este siglo. Cuando empecé a ver que me llamaba en ese tiempo como mucho la manera de experimentar a partir de la fotografía. Entonces, ahí fue donde conocí un montón, montón de, 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 de procesos que ahora le llaman procesos históricos. Entonces, empecé a ver más la posibilidad de buscar cómo, cómo puedo imprimir en cianotipia, cómo puedo imprimir en, en, a la albúmina, como por los procesos históricos, locochones. Y dije, bueno, este es como mi momento como de iluminación para empezar a ver como que, como que eso llamaba mi atención para, para experimentar como con lo material. Entonces, dejé un poco de lado, o no de lado, sino más bien de manera paralela, pero, pero no tan, no, no tan cercana. Lo, lo, lo cinematográfico. Y entonces me empezó a llamar muchísimo la atención la cuestión, la cuestión, la cuestión fotográfica, ¿no? Entonces, pues así fue como, como empecé, digamos, a la, a la, a la hora de experimentar, ¿no? Entonces, ese, digamos, que podría ser como, o sea, tengo identificados como todos esos, esas iluminaciones, pero esa fue como la primera, ¿no? Que tiene que ver más con la fotografía. Y, y de manera igual paralela en, en el 2000 fue cuando empecé yo a dar clases. Entonces, fue cuando empecé a ver como que, como que las posibilidades se iban, se iban juntando, ¿no? Entonces, se empezaron a juntar más, más estas líneas que iban en paralelo. Pero el cine todavía como que faltaba todavía integrarse más, ¿no? Y, y consideraba al cine más como una cuestión en donde voy a necesitar presupuesto, voy a necesitar gente, voy a necesitar tal y tal cosa. Y también, pues, empezó a ver, empezaron a, a ver como todos estos movimientos del cine, del cine digital. Entonces, pues, eso también me, me animó muchísimo de que se pudieran hacer cosas prácticamente con, con, con lo mínimo, ¿no? Entonces, empezaba Hermosillo a hacer sus películas en mini DB. Y entonces, eso también me llamó muchísimo la atención. Y, 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 pues, bueno, eso fue como una de las cuestiones como, como impactantes. Y dije, bueno, es que de aquí soy. Yo quiero seguir haciendo cosas, pero de manera lo más, más independiente y lo más alejadas posibles como de esta, de esta gran, gran industria, ¿no? Entonces, como que, insisto, hay varios puntos en donde, en donde hay como esta iluminación o esta toma de conciencia de que se pueden hacer todas estas cosas, ¿no? Y, 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 igual, a mediados de los 90, alguna vez en el Canal 22, llegué a ver una película que, que me, que me trastocó así como completamente, me, me, me cambió así el panorama, que fue la, la búsqueda prohibida de Peter Delpoit. Entonces, eso fue como lo que me, 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 me quemó, me voló la cabeza y dije, bueno, es que esto también es una posibilidad, pero no tenía como la, la conciencia de cómo integrar todo eso, ¿no? Entonces, sí como que van, van varios puntos de, así como de iluminación que tengo bien identificados, pero más recientemente es cuando tengo como más puntos en donde ya me detonan cosas como muy, muy específicas. Órale, qué interesante, Antonio. Entonces, ya tienes, o sea, ¿qué puedo decir? Como unos 20 años de tu carrera metido en, en este rollo, aunque no, no, como conscientemente, como dices, ¿no? O sea, ya has tenido ahí tus, tus acercamientos, pero, pero no te considerabas ni hasta experimental, supongo. No, no, sí, exactamente. Yo no me consideraba experimental, sino más bien como que me interesaba mucho qué podría aplicar de lo experimental a lo más, digamos, convencional, ¿no? Entonces, pensaba así como de manera hasta cierto punto ingenua, cómo podría montar un laboratorio y empezaba a investigar y decía, no, pues es que necesitas un montón de cosas, ¿no? Y, 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 y cómo, cómo revelar, por ejemplo, los 122 metros de un rollo de, de, de 16 milímetros, ¿no? Este, que son, pues un montón de metros, ¿cómo podría hacerle, no? Entonces, pues era como impráctico pensar en ello, ¿no? Porque yo pensaba, pues sí, justamente trabajar a partir de, pues de, de la ficción y de generar, pues estos rollos que tienen 11 minutos de material. Entonces, como, como, como que pensaba qué podría hacer y, pues no llegaba como a una respuesta concreta. Pero sí, tienes razón, yo no pensaba o no me, o no me identificaba plenamente como experimental, ¿no? En esos, en esos años. Sí, porque incluso no había una escena que se reconociera como tal, ¿no? Tampoco. Exacto, como que, como que no había, todavía, siento yo, las condiciones que, que, pues ahora tenemos y de lo que hemos podido hablar y explorar en estos últimos años. Entonces, sí, realmente no había, y, 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 y como que mi modelo más inmediato era como el movimiento independiente, del cine independiente en los Estados Unidos, porque estaba suscrito a, a, a Filmmaker, a Movie Maker, a Independent, y entonces, pues empezaba a leer y, y realmente como que ahí no había tampoco una, una escena experimental en esas publicaciones al menos. Y, pues bueno, empezaba el internet, pero, pues mi, mi interés en, en, en el, en el, en el, en lo experimental no era como, como, como en ese sentido, sino más bien mi interés era más en esta cuestión como narrativa, como convencional. Entonces, y, 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 y de hecho, pues bueno, sí, en estas publicaciones no había mucho de eso, ¿no? Y cuando uno veía internet, realmente, pues en internet no había tantas cosas como las hay ahora sobre la escena experimental. O si las había, pues no tenía como mucho la intención de, de, de buscarlas, ¿no? Realmente, realmente, pues sí, sí, eso era como a grandes rasgos lo que, lo que pasaba, ¿no? O sea que, o sea que, o sea, lo que tú querías era contar historias, así, tal cual, una historia, y, bueno, de una narrativa, digamos, más clásica, o sea, bueno, convencional, ajá, pero con medios diferentes, ¿o cómo? Es una buena, muy buena pregunta. Vamos a dejar que la pienses, para que la contestes como, como debe de ser, después de este corte comercial, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, estamos en Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, y ahora tenemos como invitado a uno de nuestros mentores y gurús del Festival Ultracinema, el maestro con letras mayúsculas, aunque le duela a Daniela, la productora, el maestro Bunt. Regresamos enseguida. Ultracinema celebra por tercer año consecutivo la fiesta del VHS. Comenzamos la recepción de clips para formar el programa de la celebración del Día Mundial del VHS 2021. Para más información, puedes visitar nuestras redes sociales o escribirnos un correo a ultracinemamx arroba gmail punto com. Bueno, ya estamos de regreso aquí con el querido maestro Bunt, así que ya le hicimos tu preguntita antes del cortecito. Pues vas, contézcanos, por favor. Bueno, pues sí, con mucho gusto. Bueno, sí, la idea para mí era esa, ¿no? Como integrar elementos de la experimentación en algo, como bien lo decías, en algo como más convencional, con una historia dramática, como con un guión estructurado. Y la verdad es que me frustraba muchísimo, ¿no? El hecho de estar escribiendo y reescribiendo. Eso siento que Fernando Colomo, un director español, dice, o entrevistaron en algún momento y decía, es que cuando escribes un guión, cuando redactas un guión, la película no se muerta. A lo mejor es una cuestión muy controversial la que dice este personaje, pero yo sí siento que sí te mata como muchísimo, muchísimo la energía, ¿no? Entonces, o al menos a mí, ¿no? Es paradójico, me gusta de pronto escribir relatos o cuentos o no sé qué sean realmente, pero en el sentido estricto de lo cinematográfico, no me gusta redactar guiones. Entonces, eso sentía como que me mataba muchísimo y me decía, una persona se lo daba a leer y me decía, no, es que te falta esto. Y luego a otra, no, es que te falta el personaje. Y a lo mejor eran como ideas completamente diametralmente opuestas. Entonces, eso como que me frustraba un montón, ¿no? Entonces, como que empecé a dejarlo ir y sí, pero esa era la intención. Realmente esa era la intención, ¿no? De estar haciendo un trabajo como, entre comillas, pues muy convencional, como tradicional y ver qué podía integrarle de lo independiente. Fue también cuando empecé a conocer, por ejemplo, la filmografía de John Cassavetes, ¿no? Que era así como uno de los grandes, grandes paladines de lo independiente, que hizo relativamente poquitas películas, pero las hizo como quería y también rompía un poco con estos elementos de lo narrativo de pronto o sus historias como Shadows, que eran así como muy, 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 pues controversiales, ¿no? En el sentido racial. Y además, yo creo que uno a los veintitantos es como súper, súper arrogante, siento yo, ¿no? Este, y de pronto yo, yo sentía como que debía hacer como, como, como denuncias o como, como hacer controversia. O sea, por hacer controversia, realmente como que no tenía, como que no tenía ni pies ni cabeza en ese sentido, pero yo creo que también eso, eso me, esa era como mi, mi intención, ¿no? En primera, en primera instancia. Y ya no sé dónde están esos guiones, creo que deben estar en algún disquete de, de tres, ¿de qué? Tres pulgadas. En un floppy. En un floppy, yo creo. Ahí como perdidos en la inmensidad de los medios, de la arqueología mediática. Y, pues, ojalá, ojalá, ojalá no los, no los lea de nuevo, ¿no? O si aparecen. Pues me voy a reír un rato, ¿no? Así como de, ah, sí, esto pasó, ¿no? Pero. Iluso. Iluso, ah, jajaja. Entonces, este, sí, hay muchas cosas que obviamente cambiaron de manera radical, ¿no? Oye, Antonio, ya has mencionado por ahí varios directores, Casavetes, y varios que, 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 pues, digamos, que te ayudaron como a percibir, entender el cine de una forma distinta, pero ¿quién es la o el cineasta, el artista, que, 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 digamos, fue influencia máxima para ti, que, que lo viste y dijiste, así debe ser, así quiero ser yo, y yo quiero ser esas películas, y no sé, o sea, si es que hubo alguno o varios. O ni uno, también puede ser. O mejor puede ser, ¿no? Pero, si lo hubo, pues, cuéntanos, cuéntanos cuál, cuál es. Yo creo que, yo creo que hay, hay, hay varias como, como influencias. Yo, yo creo que la más, digamos, mainstream sería, sería David Lynch. Eh, en, en el sentido, insisto, como más, más conocido, más mediático, obviamente, porque, pues, yo, insisto, tenía cabello en 1989, en el 90, cuando estrenan Twin Peaks. Y yo no tenía idea de quién era David Lynch en ese momento. Entonces, cuando, cuando empiezo a ver, eh, cuando empiezo a ver esta serie, pues, me causa como, como, como un conflicto interno, porque decía, esto es televisión, pero, pues, está muy locochón, ¿no? Y entonces, ya empecé a ver, ah, pues, es que es David Lynch. ¿Quién es David Lynch? Ah, pues, es este personaje. Y, 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 ¿qué otra, qué otra cosa vi más o menos en la época? Sí, sí, debe, 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 debe haber sido, debe haber sido Lynch, ¿no? Entonces, eh, y, y cuando hice mi tesis de, de licenciatura sobre Peter Greenaway, no lo vuelvo a hacer, este, la, el, el mencionaba mucho a, a David Lynch, y entonces, eh, llegó, llegó a venir a, 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 a México Greenaway, y entonces, este, pues, 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 eh, tu, tuve chance de ir a las, a las, eh, eh, conferencias de prensa y todo esto, y, y entonces, pues, ahí mencionaba, y en varias ocasiones, o en otras entrevistas que leía, o en libros donde lo entrevistaban, él hablaba constantemente de, de David Lynch, que había sido como la última película que lo había impresionado, realmente había sido, eh, terciopelo azul. Entonces, yo, yo, yo empecé como, como a buscar a, a Lynch, y entonces, caí en cuenta que había dirigido también Twin Peaks, entonces, eso fue como, como lo, 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 lo que me llamó la atención, y además el hecho de que no fuera, que fuera una narración como muy, muy cargada de, de elementos soníricos. Entonces, pues, 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 como por ahí, digamos, la influencia, o más bien como me despertó el interés, eh, desde, desde esa perspectiva. Cuando empecé a leer que las películas se podían, se podían manipular de alguna manera, fue justamente en una de estas revistas a las que estaba suscrito, creo que fue The Independent, donde leí por primera vez que existía Stan Brackage. Entonces, Brackage me, 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 siempre, siempre, siempre fue Brackage como muy, muy celoso de que sus películas se proyectaran en video. Finalmente era muy difícil, no había YouTube, y era muy difícil como acceder a estos materiales. Entonces, nunca vi nada de, de Stan Brackage, pero buscaba entrevistas o, o cosas que hubiera, que hubiera sobre él, que me, que me llamara la, la atención. Y entonces, eso fue como lo primero que me, que me, que me llamó, que me llamó y que me dijo, bueno, es que se puede hacer esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en esos primeros talleres del Centro de la Imagen, Jesse Lerner nos, nos pasó una película que se llamó Perfume Nightmare, de Keith Latahimik, que es un cineasta filipino. Y entonces, igual también me impresionó el hecho de que, de que pudiera hacer películas con, con, con prácticamente nada, ¿no? Entonces, eso me, me, me llamó la atención. Y hace poco pude ver la película otra vez, ya como restaurada y todo esto, y me pareció como, como extraordinario esta, esta, este elemento también como, que pesa más el deseo de expresarse con, con, con esta gran, gran ingenuidad, eh, y, eh, que, 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 que creo que hace una película muy auténtica, ¿no? En ese, en ese sentido. Y, y, y bueno, obviamente de ahí se desprenden un montón, un montón de cineastas. Entonces, cuando la, 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 la GT de Chris Marker, pues obviamente fue como, como, como impactante en el sentido también de, 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 de lo experimental, pues obviamente Maya Deren es como una de mis, de mis realizadoras, así como, como, como más, más queridas en ese sentido. Y Maya Deren, pues nos la, nos la compartió Naomi Human, justamente, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que podrían ser por, por ahí. Y entonces, y, 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 y obviamente la, la película que mencionaba hace poco, hace, hace tiempo, eh, 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 la de Peter Del Poit, la de La Busca Prohibida. Pues empecé a ver que, pues empecé a ver que se podía hacer esto, ¿no? Se podía hacer como esta, esta, eh, eh, ficción a partir del archivo, ¿no? Entonces eso me, me impactó muchísimo, ¿no? Me, 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 me dejó como, 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 como muy, muy interesado en, en este elemento del falso documental. Y no es cineasta, pero, pues, 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 Joan Foncuberta, fotógrafo, teórico, crítico, eh, académico de la fotografía, pues también habla justamente de estos elementos de que la fotografía, que puede mentir muy bien al ser un medio que se supone que retrata la verdad, pues eso lo, lo transpolamos a lo cinematográfico. Entonces, pues, bueno, a mí me parece como que esos son algunos de los, de los autores, ¿no? O de los personajes que a mí me han dejado como, como mucha, mucha huella, ¿no? Bueno, obviamente está Bergman, Bergman también. Ya de manera un poco más reciente, yo tuve un amigo que, 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 que conocí en Los Ángeles y, y que también fue un amigo muy, muy importante para, para el desarrollo posterior de lo que quería yo hacer. Y, 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 y él como que era muy, muy, muy aficionado a Bergman. Y, entonces, pues, pues, ya también gracias a él vi a Bergman como con otros ojos y encontrarle como esa parte onírica a persona, por ejemplo, o a la obra del lobo. Bueno, este, ay, pues, este, yo me quedaba pensando en tus piezas. Tú, ¿cómo podrías decir que son, pues, es decir, eh, o sea, ¿cómo las describirías, no? ¿No? Pongamos a alguien que te diga, oye, pues, ¿qué es lo que voy a ver si yo hago de lo que tú has hecho? Ajá, eso. Sí, sí. Es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que también, en, en, en cierta, en cierta forma, nunca he dejado de relatar o de contar algo. Pero, pero, pero yo creo como que mi, mi, mi interés ahora es como, como contar algo, pero no de manera a lo mejor tan estructurada. Podríamos relatar un sueño, ¿no? Y, entonces, aunque no tiene de pronto ni pies ni cabeza, entonces, más me ha interesado como en momentos, como lo anecdótico de pronto del, del, de lo cinematográfico, ¿no? No a lo mejor como esta historia precisamente estructurada. Entonces, ¿cómo, cómo describiría? Es muy, es una pregunta bien, bien, bien interesante. Es como pregunta incendiaria. Este, porque, porque, porque podría contar como, cuando me preguntan, bueno, y de qué va tu película, por ejemplo, de las más recientes, que es Filmador e Hijo, pues, pues yo podría decirles, pues es un homenaje al cine, al, al, a los laboratorios cinematográficos, a la película en sí. Eh, pero tiene un, pero tiene un trasfondo, una influencia enorme de, de, de la comedia, de los grandes maestros del cine silente, ¿no? De los clásicos, o, o ya, con, con, más contemporáneos como Jacques Tati, que me parece un cineasta extraordinario. Sí, bueno, con, 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 con unos, con unos servicios painfultos, que me parece un cintur preciso właśnie, pero bueno, como, con un cine, ¿no? experimental, yo diría de pronto hasta casi performático y con una deuda muy grande con algunos maestros del cine, ¿no? Yo creo que esa sería como mi definición un poco más cercana. Ya, y bueno, pues no sé, a mí me da como curiosidad saber qué onda, o sea, cómo o sea, la banda, ¿dónde podría ver tus piezas? Porque ese es el rollo también, ¿no? O sea, uno no puede crear muchas cosas, pero luego se quedan ahí guardadas. Entonces, el punto sería, o sea, obvio lo más fácil sería, pues ya cuando se arme un cine club o qué sé yo, o así, ¿no? Pero bueno, ahorita el rollo es distinto. Sí. ¿Cómo acceder? O sea, para ver como tu estilo, tu forma de... de hacer las cosas, pues, ¿no? Yo creo que de todos modos siempre el cortometraje es de pronto como una... pues un formato difícil, ¿no? de proyectar porque no llega como a los grandes públicos. por fortuna, pues tenemos ahora herramientas nuevas o herramientas novedosas como... pues como... pues como el mismo YouTube o Vimeo. Y mis trabajos, algunas cosas se pueden ver en tanto en... en... en YouTube como en Vimeo. Tengo una página también de... de... de internet, de... en... en Wixsite, pero igual pueden buscarlo como Antonio Bunt y ahí aparezco, ¿no? Entonces... publico de pronto cosas en... en redes que tienen que ver más como con la mera... como con la mera experimentación, ¿no? como los resultados de la experimentación. que es algo que disfruto enorme, enormemente, ¿no? Entonces... y... y... y bueno, obviamente, y no porque sea parte de él, pero pues bueno, Ultracinema, pues, es... ha sido un escaparate, ¿no? Y... 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 pues bueno, por fortuna se han podido ver como... como varias veces trabajos míos en... tanto en distintas plataformas como en proyecciones presenciales, que bueno, ahora, pues, con toda esta cuestión... eh... pandémica, pues sí es más complicado, pero pues insisto, por fortuna tenemos como estas plataformas, y sí se puede ver el... el... el trabajo... eh... el trabajo que he hecho, y... 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 pues ahí un poco se puede ver... se puede ver también como... 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 como algo de mis intereses, como... como en cuanto a la experimentación misma, ¿no? Entonces... eh... Y ahorita, Antonio, va a estar... uno de... uno de tus cortos va a estar en la... en la... en la la celebración del Cine Mexicano, ¿no? Del Día del Cine Mexicano. Sí, eh... de hecho, justo ayer me enteré que... bueno, ya... o sea, sabía que... que iba a estar como dentro de... de las actividades de... del Día del Cine Mexicano, eh... pero pues me sorprendió porque me llegó la... el... el programa, y... 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 pues iba a estar proyectado en... en varios espacios de... del interior del país, varios espacios, eh... pues... eh... cineclubes y espacios alternativos, eh... más... eh... locochones, y además también va a estar en... en... en algunas estaciones de televisión locales, eh... de algunos estados y... 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 pues también nacionales, ¿no? va a estar en el... en el Canal 14, ¿no? Entonces... eh... a partir del 15. Entonces... filmador e hijo, pues va a tener como su... va... 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 va a rolar un poco en esta... en estas plataformas, ¿no? Y... también en filmín latino va a estar... entonces, pues sí, por... 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 por fortuna, sí... este... este trabajo ahora sí se va a ver como... bueno, no ahora, o sea, sí se ha visto, pero ahora se va a ver como dentro del... al Día del Cine Mexicano... que, pues, bueno, es... es como... como durante un mes, más o menos, va a estar... va a estar presente, ¿no? que es... que es... digamos, eh... pues tiene que ver un poco con que esta administración del Día del Cine tiene la... un... un... un rango de visión un poco más amplio, más amplio que otras... que otras, este... administraciones, y también tiene que ver el empuje, ¿no? del movimiento del... 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 que se ha creado, ¿no? digo, está mal que lo diga yo, pero sí, creo que el cinema ha sido una especie de catalizador de... de punto de encuentro y de... de... de manera para que... encontrarnos, ¿no? encontrarnos, creo que eso ha generado cierto interés, ahorita ya... tú y yo lo decimos de broma, pero... pues... entre broma y broma, la verdad se asoma... ya está de moda lo experimental, ¿no? ya hay festivales que... antes aberraban lo experimental y... ¡ay, no! es que si la realidad es lo que es... y... ahorita resulta que se fueran muy experimentales porque no pueden... eh... generar... películas con grandes cruz, ¿no? tienen que apelar al archivo, que es otro tema de los que... también tienes... eh... muy presente, ¿no? tus... tus proyectos con tu propio archivo, ya... ya no digamos con... archivos de otros... sí... pero... pero bueno, no sé, Carla, si tienes una... una pregunta, si no, me gustaría preguntarle, Antonio, justo sobre eso... pregúntale, yo ya pregunté mucho... sí, pues... justo una de tus facetas, o sea, tienes varias, eres... eres... eh... tallerista, has dado un montón de talleres acá en Ultracinema, has... has contribuido, has participado en otros y... por tu propia cuenta también, ¿no? has dado talleres... eh... y sigues, pues, siempre... tienes... tenías tu podcast, tienes tu... bueno, no tu podcast, pues, que es como tus enlaces en vivo en Instagram, el Café con Boone, donde hablabas de un montón de cosas, no solo cine experimental, ¿no? también historia del cine... tienes además de... de... de tu... de tu... cuestión artística, de... de hacer películas, pues esta cosa de... de educador, ¿no? de tu formación como... profesor... pero, este... ay, caray, ya se me borró el cassette... sale, llega uno a cierta edad en los que... lo... lo del archivo, ¿no? eso, sí, justo... justo, eh... tu proyecto, o estás estudiando actualmente, has estudiado un doctorado en... en Canadá, aunque afortunadamente la... la... la pandemia, pues... permite que... que estés aquí... y no estés allá congelándote en... en... en el oscuro... Montreal... en el oscuro frío... Montreal... Montreal... Montrealeño... pero bueno, el caso es que... eh... pues justo tu proyecto, ¿no? tiene que ver... ya lo hemos platicado en varios espacios de ultracinema... tiene que ver con tu propio archivo... eh... no sé si quieras contarnos un poco más de... 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 de esto... de esta cuestión... de cómo nosotros... podemos hacer... películas de archivo con nuestros propios archivos... eso es maravilloso... claro... claro... y... 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 pues bueno, finalmente... yo... yo creo que... sí... como... como bien lo decías al principio... yo... yo me... me involucré desde las jornadas de reapropiación... y... 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 y yo creo que... eso fue como otro de los momentos importantes... y... y no lo digo porque estés aquí... ni porque sea yo parte de ultracinema... eh... eh... pero bueno, este programa ha sido el... el día del cebollazo... es el... es el... el día del cebollazo... ya sí, pues tú... pero... 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 pero es cierto... eh... es cierto que... yo no tenía como... o sea, como que... estas iluminaciones de las que habla Carla... tienen... tienen... como mucho de toma de conciencia, ¿no? yo no tenía como esta conciencia de... cómo poder hacer un cine a partir del archivo... entonces... insisto... en... 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 en la búsqueda prohibida... eh... pero yo no... yo no pensaba... o yo no imaginaba... que hubiera como todo un gran movimiento... de este cine de archivo, ¿no? entonces... hice Missing Memories en 2005... la acabé hasta el 2013... pero bueno... eso... es otra cosa... y va para el anecdotario después... eh... pero... pero... pero Missing Memories la hice... a partir del archivo... de una... de un rollo que encontré... eh... en un mercado... y luego lo empaté... con un rollo que tenía... eh... eh... mi tía... donde aparece con mi mamá... a mediados de los 40... y el rollo que yo encontré... más o menos... era como de la misma época... entonces... esa película la hice de manera... hasta cierto punto... como empírica... ah... bueno... voy a tomar el archivo de aquí... el archivo de acá... eh... como que no tenía idea... de las distintas técnicas... que se pueden utilizar... para... para el archivo... y quedó más como... como un documental... entre comillas... más convencional... que no está nada mal... que no es nada malo en ello... pero sí creo que... ahora visto... con otros ojos... pues sí podría hacer algo mucho más... atrevido... en el sentido más experimental... eh... me tocó alguna vez... de manera también... como muy muy casera... transferir unos... archivos de mi tía... que... que ella justamente filmó en Montreal... en 8 milímetros... en 16... y tomé... un par de pedacitos... como para usar una... para poder usarlos... eh... en esa ficción... ¿no? entonces... yo... insisto... hice estos trabajos... como más de una manera... de una manera... empírica... y... y cuando llego a las jornadas... entonces... como que me cambia... me cambia también... la... la perspectiva... y ahí me empiezo a enterar... justamente... de las posibilidades que tiene el archivo... pues no sólo el archivo... el archivo... eh... personal... sino cualquier tipo de archivo... entonces... esa fue como... como una de las... de las... eh... de... de estas tomas de conciencia... y... y justamente... pues estoy... estoy trabajando... en este... en este proyecto... que es... sí... efectivamente... mi propio... mi propio archivo... y... 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 que empata muy bien con... 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 con esta... con esta idea de... de continuar en... en la docencia... porque... como ya lo hemos platicado... en... 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 en veces... en... veces anteriores... eh... tanto... públicamente... como... en privado... pues yo creo que... yo creo que... yo creo que es un cine... que nos toca como muy cercano... porque es algo que podemos tener... de manera muy... inmediata... ¿no? que estamos... que tenemos acceso a ese archivo... personal... de primera instancia... pero también podemos tener otro tipo de archivos... que bien nos pueden... nos pueden servir para... para... exponer algo... para... expresar algo... para tener como... como un punto... y... 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 pues eso... eso... a nivel... a nivel educativo... pues yo creo que... 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 que es como parte de... 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 de un proceso... ¿no? yo empecé... a dar clases... en el 2000... por una cuestión como muy... muy... muy personal... porque yo decía... el... el primer corto que hice... o de los primeros cortos que hice... en... en color... no me salió nada... ¿no? entonces... cuando se reveló eso... pues sí fue como mi... mi... me... me aterré... que no hubiera salido nada... y... 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 y dije... bueno... es que... pues... pues... porque... y todo lo hice de manera... también como muy empírica... otra vez... como esa palabra... entonces... pues no sabía un montón de cosas... pero un montón de cosas... y... y... pues... sigo sin saber... pero... pero pues ahora... estoy un poco más... informado... pero... me gusta muchísimo... eh... seguir aprendiendo cosas... entonces... pues esta... esta... esta parte... docente... que... a mí me... me encanta... empecé con talleres... autogestionados... como por tres años... más o menos... con la intención de que justamente... no le pasara algo así... al... al... a quien está iniciando en esto... y ya conforme fue pasando el tiempo... pues ya... empezaron a cambiar las cosas... empezaron a... a ver más materias... y pues... finalmente... uno de los... de los... talleres... de los cursos... eh... que... que he impartido... pues tiene que ver... con esto... ¿no? con la utilización del archivo... y... y... y dentro del... del doctorado... pues... pues... cursé una materia... que se llama... poéticas... del archivo cinematográfico... que pues también... me abre otros horizontes... y yo creo que... yo creo que el archivo... viene... viene mucho... viene mucho... como... con mi intención de... de no perder la memoria... ¿no? eso es algo muy... muy personal... que es... como un terror... que tengo así... como muy... muy personal... y ya lo hablo... ya hablo de eso... missing memories... eh... y... 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 y es una cuestión... un temor... que abiertamente expongo... y... y... como que me preocupa mucho... esta... esta cuestión de mantener el archivo vivo... el archivo... constantemente... pues... siendo analizado... o... expuesto... o... visibilizado... eh... y... 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 de... de buscar... como estos recuerdos... que alguien perdió... me... me viene como mucho de ahí... y además... porque... porque... porque en... en ese sentido... uno de... de mis tíos... filmaba en Super 8... y nos filmaba a los sobrinos... eh... y... pues todo ese archivo se perdió... cuando falleció... ¿no? entonces... pues eso... eso también... es como... como... como un elemento de preservación... de esta... de esta memoria... de lo... de la presencia... de la ausencia... yo creo que eso... ese es uno de los temas... de los temas recurrentes... que tengo... ¿no? la... el de la memoria... y... 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 me preguntaban justamente... en una clase que estoy impartiendo... eh... me preguntaron esta semana... justamente... oye... pero ¿qué otro tema... ¿qué otro tema puede tocar el archivo? ¿no? pues yo creo que son infinidad de temas... los que puede tomar... tocar... pero... o sea... son como... como... impresionantes... pero... yo creo que la memoria es el hegemónico... el principal... y... y... y de los más importantes... porque al fin de cuentas... no solo es una memoria nuestra... ¿no? sino puede ser una memoria... como testimonio... de nuestro paso... por el tiempo... por el mundo... perdón... pero además es un testimonio bien importante... a nivel... sociocultural... eh... histórico... a pesar de que sea... los 15 años... de... de una chava... de los años 70... o el día de campo... de la abuel... que llevaron a la abuelita... en los años 30... pues ahí vemos una evolución de... de la sociedad... ¿no? cómo era la moda... cómo era... los peinados... cómo era... como... ese contexto... ¿no? entonces... yo creo que es... es... es muy muy importante... este tema... ¿no? y aún no ha salido... mi proyecto... tengo ahorita como... muchas marañas en mente... pero pues bueno... finalmente... esa es la... la... esa es la idea... ¿no? de... de continuar... como en este tema... probablemente... ni termine ese proyecto... pero... la preservación... ¿cómo no? la preservación del material... o más bien... no lo termine de la manera... que pensé hacerlo... ah bueno... eso puede ser... lo he trabajado como un largometraje... pero realmente... como que no me... no me imagino... haciendo largometraje... ¿no? como de pronto... eso está como muy castigado... de pronto... ¿no? como que... es que no eres cineasta... si no has hecho un largometraje... pues ¿quién lo dice? ¿no? o ¿quién lo impone? ¿no? o sea... más bien es una imposición... entonces... pero la verdad... es que no me... no me... no me veo tanto... como haciendo largometraje... ¿no? así como... como que... es... es... es como... 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 concentrarse y comprometerse... como... como... como en... algo que puede durar un montón... y de por sí este proyecto ya ha durado un montón... entonces... yo creo que... ahora con... todas las... lo... lo sucedido en... en estos... en estos años... pues a lo mejor... cambia de manera radical... pero la... el esfuerzo de preservación... ahí está... ¿no? Interesantísimo Antonio... creo que esto da para... para otro tema... para seguir hablando de la memoria... eso que... eso que tocas me pareció... me pareció genial... pero bueno... no sé si Carla tiene algo más que... que decir... si no... vamos a tener que ir cerrando... este capítulo especial... Carla... pues no... pues más bien... muchas gracias a vos... por compartirnos... un poco de su historia... tanto de vida... como... su historia creativa... y... las... reflexiones... y... pulsiones... y todo ese rollo... pues muchas gracias... por prestar tu... tu testimonio... y no... gracias... gracias Antonio... por... por darnos... digo... o sea... se quedan un montón de temas... se quedan creo que... muchas preguntas... la productora nos prometió... público en algún momento... no sé... no sé para cuándo... si... si presupuesto hay... porque... estoy seguro que generaron... muchas preguntas... ¿dónde te pueden encontrar... en caso de... de... de alguna cuestión... que quisieran contactarte... ¿dónde vemos los talleres... en los que estás involucrado? ¿dónde nos vas a presumir? ¿dónde van a pasar... el filmador e hijo? pues... pues últimamente... digo... porque tu Instagram... lo usas para... cosas de yerbita... ¿no? o sea... ya sabemos que yerbita es... la que domina tu Instagram... más bien... ella lo exige... y además... estamos... estamos en este momento... en el Día Internacional del Gato... entonces... ok... ok... seguramente... seguramente va a exigirlo... no... es que... si de pronto... como que... decía Carla... que también hablé... de algo... de mi historia... de vida... y pues yo creo que son indisociables... entonces... hierbita exige mucho... entonces... ahora... ahora está... está como dentro del... de mi Instagram... pero sí... o sea... en Instagram... comparto... hasta cosas sobre hierbita... entonces... digamos... pero también ahí... pueden ver cosas... eh... tengo... tengo una página... de... de Wix... eh... que igual también... si teclean en Google... eh... Antonio Bunta... y aparezco... estoy prácticamente... en todas las redes... menos en... en Tinder... pero bueno... yo creo que a estas alturas... pues... ya debería abrir mi cuenta... tampoco estoy en TikTok... pero bueno... yo creo que... OnlyFans... ¿tienes tú OnlyFans? yo lo sé... este... OnlyFans... a lo mejor... sí... sí... hay cosas que... ahí... ahí busquen... como... como... como el pervertido... experimentar... muy bien Antonio... me... me... me dio mucho gusto platicar contigo... que nos hayas... eh... compartido esto... porque bueno... siempre estás de este lado... ¿no? de este lado... de tus preguntas... y bueno... ahora te tocó... que te interrogramos... el único problema es que... pues... digo... nos cobras... nos vas a cobrar como... como... conductor de... de... del podcast... y también nos vas a cobrar... como... como entrevistado... entonces... ya está... ya está... ya está la factura... ya está la factura... en tu correo... yo creo... ahí lo bueno es que Daniela... se encarga de esas cosas... lo... lo que sí es que Yervita... pues se va a dar un festín... de Marluza... exactamente... 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 muy bien... señorita productora... ¿está usted por ahí? ¿tiene alguna pregunta... algo que quiera compartirnos... antes de irnos... ahora es oportunidad... había... había la pregunta incendiaria... no sé... no... pero pues no... no... es que me quedé... así... impactada... de todo lo que... el Maestro Moon... y dije... ay... no le conocía tantos secretos... no... el Maestro Moon... es un estuche de monerías... digo... la verdad es que nos quedamos... es la punta del iceberg... sí... ahí donde lo ven... con su cara tan bonachona... ¿eh? ahí donde lo ven... con su aspecto bonachón... es una cajita de... de monerías... sí... una cajita de monerías... pero bueno... pues ya... se acaba esto... nos vemos en el siguiente capítulo... de Nada es el final... gracias Maestro Moon... saludos... muchas gracias... muchas gracias a ustedes... de muchos papachos... a Yerbita... por favor... claro... claro que sí... Carla... por favor... en este momento especial... tienes que papachar a Yerbita... Carla... también tú... ya no sé... ¿cómo se llama tu gato? Vival... sigue... Vivali... ya le cambiaste... no... no... ese se llama Vivali... y la otra nueva... se llama Jim Yang Chocoflan... ok... ok... bueno... pues soy a papachalas también... porque... claro... ya... ya vimos... y Daniela... y Semilla... que no sé si Semilla está en Tepos... o sigue empeñada en Oaxaca... pero bueno... Daniela también tiene a su... su gatita... en... se llama Semilla... y yo acá... desde Tuntunlandia... pues le mandaré... una papacharea... a Elvis y a Mau... hoy en el Día Nacional del Gato... y bueno... ya vámonos... porque ya estuvo... si no nos vamos a poner a hablar... de... de mascotas... y... vamos a ir a llorar... igual... adiós... adiós... ¡Gurvay! Esto fue... Nada es original... Nada es original... Nada es original... El podcast más pirata de las redes... un podcast dedicado al cine experimental... y sus derivas... ¡Gurvay! Gracias.